Estamos con nuestra séptima ganadora del Rally en Corea Estética, Jackie. Jackie, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te ganaste de aquí? Un mando sin funcionar. ¡Guau! El premio boludo de la Rally en Corea Estética, Jackie. ¿Pasó tiempo? ¿Tiene que visitar la Expo? Es mi primera vez. ¡Qué emoción! Tengo cuatro meses apenas en mi carrera. ¡Ok! Entonces ya estamos súper preparadas para cuando la permites. ¿De dónde nos visitas? De aquí, de Guadalajara. Muchas felicidades, Jackie. Ya tenemos un poco más y ya se suelta. Esperamos en la siguiente Expo. Muchas gracias.